¡Primer round! Comunales, Cris Namuz, su servidor Chava Rodríguez, les mandamos un abrazo, buena vibra para nuestra compañera, pero, bueno, boxeo es boxeo y veamos cómo se desarrollan las acciones dentro del palenque de la feria de Culiacán, Sinaloa. Pásenle las tarjetas, por favor, ahí al señor juez. Estamos con la adrenalina a tope aquí en este equipo de transmisión. Últimas indicaciones, por cierto, aprovechando un abrazo por la sintonía allá en territorio colombiano para Steven Monarres, que está siempre en sintonía de ESPN Ocaut. Y bueno, todo listo. Ya le pasaron las tarjetas ahí, Cris Namuz, al juez. Tú ya tienes las tarjetas listas. Yo tengo todo pronto y ese momento que estás esperando a que se den la campana es el que más nerviosa, ansiedad te da y poderes placas, tú que esperar más de lo normal. Es correcto. Veamos entonces cómo se desarrollan las acciones de la Diabla, tratando de sorprender a Mariel Espinosa, que empieza a trabajar con ese mayor alcance. Un buen bollado. Un fuerte bombazo de derecha por parte de la peleadora de ESPN Ocaut, Mariel Espinosa, que qué ancho de izquierda le acaba de meter Ceci Comunales. Concibiendo con lo que prometieron, realmente arrancaron con todo las chicas. Buen chap de Mariel, ese cruzado derecha por arriba. Ojo con las contras de la Diabla, que también salió a darse con todo. Muy bueno. A veces, Chris Namuz, bueno, cuando te encuentras una rival, en este caso la Diabla, que viene con ese ímpetu, bueno, pues dices, vamos a la guerra, que pueda morir, nacimos. Parejo. El opción femenino tiene eso, es más intenso, dura solo dos minutos el asalto, en este caso la Diabla. No le queda otra que arrimarse, es mucho más larga Mariela de brazo. Qué buena mano. Esa es su rival, irá ya a la corta para poder conectar, pero ha manejado bien Mariela de la distancia, no debe acercarse. Cross de izquierda, cross de izquierda. Es correcto, un volado de mano derecha por parte de la Diabla llegó al rostro de Mariela Espinosa, pero ha estado trabajando a la distancia. Un buen callado. La peleadora de Cajeme, la de Ciudad Obregón, Sonora, vecindada, allá en Monterrey. Un buen callado. Un 1-2 por parte de Mariela Espinosa, que está trabajando y poco a poco ha ido neutralizando. Ceci, ese ímpetu, la garra de su rival, bombazo de mano derecha por parte de Mariela. Uy, ahora sí, intentó sorprenderla a la Diabla en los primeros minutos del asalto, ya ahora al finalizar, Mariela pudo dominar bien la distancia. Buena guardia. Ese es el trabajo que tiene que hacer, el jab y el 1-2 y mantenerse en retroceso y con pasos laterales. Segundo round. De regreso con ustedes ya en este segundo capítulo, Mariela Espinosa, quienes se ven en pantalla, se está enfrentando a la Diabla Lemus, Sonora en contra de Michoacán. Vuelve con mucho, impetulemos a tratar de sorprender a nuestra compañera de trabajo, qué gran pelea, cómo estuvo el primer episodio. Un buen boleado. Fue un asalto parejo, 10 para Espinosa, 9 para Lemus. Se lo di a la placa porque conozco las mejores manos del primer round, las más claras. Ahí, de nueva cuenta, está tratando de buscar ese volado de mano derecha a Ceci Comunales, la Diabla, como una de las armas. Tratando de aprovechar el alcance a su favor. Muy bueno. Quizás no tan técnica, la Diabla va más a llevársela por delante, a tirar esos boleados. Mariale sí intenta manejar más el jab, ser un poco más precisa, pero tiene que dominar así, de esa manera. De hecho, lo demostró en su última pelea y boxear en retroceso lo pudo hacer muy bien. Ese es el trabajo que tiene que hacer. Bien, con ese bombazo de mano derecha. Creo que es de izquierda. Con el 1-2, tratando de mantener a raya a su rival. Veamos si es capaz de mantener ese ritmo. Vuelve a conectarle fuerte a las zonas blandas. Pero ahí está la presión de la Diabla. Quedándose en la distancia corta y sabe que ahí sus posibilidades se pueden maximizar, como ahora, con ese ganchito fuerte de mano derecha que llega a la humanidad. Claro. Muy bien. El 1-2 e irse, como lo está haciendo, como lo estaba haciendo hasta hace unos segundos Mariale. No quedarse ahí en la corta, que no le conviene. Llamarle el cabello. Ajá. Bueno, para evitar precisamente... Una guardia. Mariale Espinosa se puso una cinta. Acá le quisieron poner un moñito y ya... Entre la batalla, esto, bueno, pues se desarmó. En los últimos segundos de este segundo asalto. A ver quién puede cerrar mejor tirando con mucha fortaleza. Busca a Mariale con ese ganchito de mano izquierda. Quedó fuera de distancia, pero bien con ese bombazo de mano derecha. Gancho de derecha. De toma y dame se metan ahí en el pleito de cabina telefónica. Se está acabando el segundo y... Tercer round. Vamos de cara al tercer episodio. ¿Cómo va tu tarjeta extraoficial, mi querida Chris Damus? Bueno. Lo cerró, mejor leemos, pero no le dio para ayudar. Un buen trao. Muy bien Mariale, 10 para ella, 9 para su rival. 20 y 18 en la tarjeta hasta ahora. Tiene que mantenerse en ese plan de pelea, Mariale. La distancia e irse, la distancia e irse. No quedarse ahí el intercambio de la corte. Buen combate. Acortando distancias por ahí, la Diabla Lemus empieza a soltar más cantidad que calidad, pero eso puede ser algo que llegue a sorprender a Mariale, Ceci y Comorales. Va a buscar justamente tirar golpes sorpresivos, que sean impredecibles, boleados, sobre todo por arriba, aprovechando que es más chiquita. Pero Mariale está haciendo buen uso de la distancia. Me gusta cómo repite el jab, que lo ha hecho en varias ocasiones en dos, tres veces en seguidas. Y eso es lo que da el dominio de la distancia correcta. Vale, Fou. Sí, apostando a la calidad de Mariale con ese 1-2. Qué buena mano. Aprienta fuerte la mano. Bueno, el gancho de mano izquierda por parte de Mariale tratando de poner orden. Y de a poco a poco va apagando ese juego que presenta la peleadora de Michoacán, que sigue siendo muy peligrosa. Ahora conectando fuerte ese ganchito de mano izquierda, de verdad, que fuerte las emociones en el palenque de la feria. Y cada vez esto se va calentando, Chris Dabuz. Eso es la placa ahí con la mano derecha y tiene que hacer lo que estaba haciendo hasta ahora. De a tres manos cerrar con la izquierda, que es la mano que estaba aprovechando su rival para conectarle cuando la dejaba abajo. Excelente. 1-2-3, cerrando siempre con la izquierda, conecta a esa izquierda en cross o en recto y evita que le entre el contragolpe por ese lado. Sí, el ganchito de mano izquierda por parte de la Diabla también está llegando. Buena guardia. Es que tarda Mariale un poquito regresar la mano derecha y conecta, pero en eso es excelente Mariale en la distancia, trabajando. Cuarto round. En el pómulo izquierdo, Mariale Espinosa. Comenzó. También tiene ya alguna, su rival la Diabla. Bueno. Leemos en una gran batalla que estamos disfrutando aquí en ESPN Ocaut, una atracción especial. Mi querida, querida Amos, coba tus tarjetas. La anterior, el tercero fue el mejor round de las placas. 10 para ella, 9 para su rival. Conectó las manos más claras de todo el combate. Se desplazó bien. Buen combate. Al revés de lo que le pasó en su última pelea. Fue decayendo, ahora está de menos a más. Viene mejorando. Ahí le pide el tercero sobre la superficie. Alemos tener un poquito más de precaución con la cabeza que a veces va por delante. Mariale Espinosa trata de sorprenderlo con ese volado de mano derecha. Es difícil a veces controlar las emociones, pero ahí qué importante fue seguir conectando cuando había recibido una muy buena derecha Mariale Espinosa. Exacto, tiene una respuesta rápida, es eficiente en el contragorpe Mariale ante la presión que le ejerce la Diabla Espinosa, que si bien ya la bajó un poquito mermó a lo que fue el primer asalto. Hay que ver cómo llega a la distancia, ya que es la primera vez hace asalto. Cross de derecha. Para Lemus y la salta para Lemus. Es correcto. Menos de un minuto en este cuarto round ya hemos pasado el Ecuador. De la batalla, bien, trabajando con esa mano derecha la Diabla Lemus, que no quiere quedarse atrás en la competencia. Mariale trabajando de nueva cuenta la distancia. Por ahora no se ha podido ya meter la peleadora de Michoacán. Ahora sí conectando fuerte volado de mano derecha, que resintió ahí un poco Mariale Espinosa. Yendo ahora hacia atrás Mariale trabajando con ese 1-2. Cuidado con las cabezas. Le restan 15 segundos a este cuarto episodio. Tirando de nueva cuenta Mariale Espinosa, pero no quiere quedarse atrás. La Diabla. Buena guardia. Tirando de nueva cuenta. A veces más cantidad que calidad, pero esa es su apuesta. Se va a acabar este round. Quinto round. Vamos al quinto episodio. Viene el referee ahí, pidiéndoles mayor precaución con el tema de las cabezas. No queremos ningún accidente. Vámonos al quinto episodio penúltimo de esta batalla programada a seis allá en la feria de Culiacán, Sinaloa, México. Ceci Comunales, una pelea brava. Buen boleador. Empezó con gran ímpetu y casi siempre empieza los rounds con mucha fortaleza, mucho empuje. Buen combate. La Diabla Lemus y después es cuestión de recorrer el ring y establecer la distancia para Mariale. Correcto. Fue la que tomó el centro del ring, la que está ejerciendo la presión. Pero siento que Mariale está acostumbrada también a eso. Al ser siempre más alta, se obliga a ella a marcar la distancia. Muy bueno. Y ahora es donde va a empezar la distancia sin dejarse llevar hasta las cuerdas. Fuerte la combinación por parte de Mariale Espirosa en este quinto asalto. Parejo. Parejo. También de nueva cuenta con Del 1-2, ahora el gancho al hígado. Trabajando a distancia. Sexto round. Como dije, de menos a más. Comenzó. Creo que el mejor round de toda la pelea fue el quinto. 10 para ella, 9 para Lemus. Un buen cross. Repito, capaz que tuvo algún asalto para Lemus. Fue el primero o el segundo, que fueron los más parejos. Pero a mi entender, la esplaca 2-1, siempre quedándose con la mayor cantidad de golpes conectados. Tremendo misil de mano derecha que saca a Mariale Espirosa con mucha potencia, apretando fuerte el puño para tratar de castigar con mayor solidez a su rival. A la Diabla Lemus, que está resultando una tremenda prueba. Ceci Comunales, es momento de definir ahora si quiere uno el nocavo. Muy bueno. O simplemente basta con llevarse la victoria por la vía de los puntos y no arriesgar demasiado. Se ganó el respeto la flaca en estos últimos asaltos. Se está luciendo mucho más. Me gusta que se mueve todo el tiempo a los laterales. No es un flaco que fue en ningún momento. No sabe salir de las cuerdas, sabe boxear en retroceso, como lo dije anteriormente, que es lo más difícil y también asimilar. Porque realmente Chava, como dijiste, la Diabla metió tremendas manos netas clarísimas. Y la flaca las aguantó y se las devuelve. Viene el upper de mano derecha por parte de la Diabla Lemus, reconociendo también la muy buena preparación física por parte de Marial Espinosa, que a pesar de ir hacia atrás en muchos momentos, bueno, se ha mantenido con buen ritmo de trabajo. Muy bien. No le han fallado las piernas para nada a Mariales, querida Musi, eso es de reconocerse en una pelea tan brava. La que más hace el desgaste es ella, justamente, está caminando el ring, lo camina muy bien, tanto para la derecha como para la izquierda. Se está desplazando bastante, lanzando bastante cantidad de manos también y la verdad que se la ve muy bien. Buena guardia. No se la ve de boca abierta ni nada, ni nada por el estilo. Últimos instantes, se va a acabar esta batalla, se fueron seis episodios llenos de acción y adrenalina. Parece que ha sacado el trabajo Marial Espinosa, al menos desde nuestra perspectiva, un reconocimiento grande a la Diabla Lemus, que ha de verdad exigido por momentos, pero que poco a poco fue cediendo ante el buen trabajo de nuestra compañera Marial Espinosa. Y vamos a ir a las tarjetas de los jueces allá en territorio sinaloense. Y damas y compañeros, tenemos la lectura de las tarjetas para conocer a la ganadora de esta contienda. El juez Félix, 59-57. Juez Ledesma, 58-57. La juez Mena, 59-50. Todas a favor de la ganadora, por la vía de la decisión unánime, la ganadora de esta contienda, de la esquina negra, Mariales, la flaca Espinosa. Ahí está la victoria a fuego y sangre para Mariales Espinosa, que se lleva una decisión unánime a su favor. Tarjetas de 59-57, 58-57. Y una tarjeta que sinceramente no comprendí, chicas. 59-50, Kris Namuz. Eso significa que Mariales le ganó 10-8 en todos los rounds. Probablemente sea una equivocación de ahí de la anotación final, pero bueno, una victoria merecida por la vía de los puntos. Decisión unánime para Mariales Espinosa, que conserva el invicto en esta gran batalla. O tal vez, Chava, esa tarjeta fue la mía que se coló, que antes de la pelea yo ya había puntuado todos los rounds, y eso echó para la flaca. Probablemente le costó trabajo silenciar los cañones enemigos, es y comunales, pero al final creo que con una buena condición física y siempre apelando a su trabajo a la distancia, le permite conservar el invicto esta noche a nuestra compañera Mariales Espinosa. Sin duda, con mucha técnica, con muy buen dominio de la distancia, como dijo Cris, de menos a más, un poquito más disputados los primeros asaltos, pero ya al finalizar se la vio mucho mejor.